Estuvimos, bueno, toda la semana trabajando allí en México, avanzando de manera significativa en toda la organización académica, logística, sustantiva, de nuestra novena conferencia y de nuestras dos asambleas, la Asamblea Extraordinaria y la Ordinaria de Claxo, que tendrán lugar las asambleas 5 y 6 de junio y la conferencia entre el 7 y el 10. Estamos, ya lo decíamos la semana pasada, pero estamos en condiciones de confirmarlo en este momento, de que vamos a tener más de 3.500 participantes en las mesas de trabajo, de que vamos a tener 180 paneles, 38 foros y 14 diálogos magistrales con representantes de las ciencias sociales y las humanidades en nuestra conferencia. Estimamos, por tanto, que será un reencuentro, el reencuentro más importante y más esperado quizás también luego de esta pandemia y que nos estaremos reuniendo allí en la sede de la UNAM, en Ciudad Universitaria, en el entorno de unas 6.000 personas para hacer lo que hacemos siempre en Claxo, ¿verdad? Articular debates, ideas, movilizaciones, acciones, rumbo a la discusión de lo que está ocurriendo en América Latina y en el mundo con la temática de las desigualdades. Carina, en ese marco y casi como una línea argumental que venimos teniendo, hablábamos el año pasado de mapeo que venís haciendo, entiendo que en esta ocasión vas a hablar de educación y de un tema con mucha actualidad, ¿no? ¿no? ¿Pandemia, educación? ¿Viene por ahí la columna? Bueno, viene específicamente si vamos a seguir recorriendo esas tramas de las desigualdades y en este caso, concretamente, sí, algo con educación, pero sobre todo con infancia, ¿verdad? Porque, si recuerdas, hace dos semanas hablamos del informe de Oxfam sobre las desigualdades la semana pasada, nombramos el panorama social de la CEPAL y hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas más generales del informe de UNICEF, la Organización para la Infancia, justamente, de Naciones Unidas, cuyo informe se titula, y ya esto nos da la pauta de la temática que vamos a tratar, Evitemos una década perdida. Justamente este informe se hace con motivo de más del 75 aniversario de UNICEF, de esta agencia de Naciones Unidas para la Infancia, que realizó o centró sus esfuerzos en ver los efectos del COVID-19 sobre la infancia. Y el título nos dice, prevengamos una década perdida, ¿cuáles son las medidas urgentes para revertir el impacto devastador del COVID-19 en niños, niñas y jóvenes? Esta organización, UNICEF, establece que justamente el COVID-19 es la peor crisis para la infancia desde que existe UNICEF, es decir, en los 75 años de historia que tiene UNICEF. UNICEF sostiene que durante la pandemia los derechos humanos de todos los niños y niñas se han visto afectados en un grado que no se había visto en más de una generación. Y alerta que si no tomamos medidas, el mundo se va a enfrentar a una década perdida para los niños y las niñas, y que por supuesto los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se van a convertir en un sueño imposible. En menos de dos años, 100 millones de niños y niñas se han sumido en la pobreza, un aumento del 10% desde 2019, es decir, de antes de la pandemia. UNICEF calcula además la pobreza infantil con dos medidas bien interesantes y diferentes, diferentes pero complementarias, ¿verdad? Por un lado, toma a aquellos niños y niñas que viven en hogares definidos como económicamente pobres, pero por otro lado también trabaja con la noción de pobreza multidimensional, que hemos abordado en otros Infoclaxo del año pasado. Pobreza multidimensional que en este caso se operativiza por medio de mirar las privaciones en alguno de los siguientes ítems, en educación, en salud, en vivienda, en nutrición, en saneamiento y agua. Entonces, toma esta, digamos, noción de pobreza para la infancia con estos dos criterios. ¿Qué es lo que nos plantean? Que antes de la pandemia, alrededor de mil millones de niños de todo el mundo y la mitad de todos los niños y niñas de los países en desarrollo tenían al menos una privación grave de estas que nombré antes, educación, salud, vivienda, nutrición, acceso a saneamiento y agua potable. En los países en vía de desarrollo, UNICEF estima en este momento que el porcentaje de niños y niñas que viven en pobreza multidimensional, es decir, con privación a estos elementos que planteé recién, ha aumentado del entorno del 47% antes de la pandemia del COVID-19 a el 52% en 2021, que es el último año disponible. Y eso da justamente el aumento de 100 millones de niños y niñas adicionales que se suman a ese fenómeno que ya existía tan grave a nivel mundial de la pobreza infantil. También se analiza en este informe que en el mejor de los escenarios se necesitarán entre 7 y 8 años para poder recuperarnos y volver a los niveles de pobreza infantil anteriores al COVID. Recordemos que esos niveles anteriores igual son extremadamente altos, pero necesitaremos 7 u 8 años para volver a ese punto del 2019. Además, como sabemos, la distribución desigual del impacto del COVID-19 y los diferentes ritmos a través de los cuales se está dando la recuperación en los distintos países, está profundizado por la desigualdad entre los países y afecta particularmente a los niños y a las niñas que viven en las regiones de bajos ingresos o de menores ingresos. También el informe nos muestra que el impacto en la pobreza hay, digamos, algunas dimensiones particularmente afectadas, como son la educación y la salud. Por ejemplo, en lo que refiere a educación, nos habla del impacto del cierre de las escuelas durante el primer año de la pandemia, ¿verdad? Que recordemos, en ese primer año, 2020, fue un fenómeno prácticamente mundial. Justamente, UNICEF estima que durante el momento más estricto de los confinamientos o las cuarentenas, marzo del 2020 en adelante, más de 1.500 millones de estudiantes no asistían a la escuela debido a los cierres. Y que América Latina y el Caribe ha sido la región más afectada por la interrupción de las clases, con el 80% del tiempo de clases interrumpido durante el primer año de la pandemia, de clases presenciales, por supuesto, interrumpido durante el primer año de la pandemia. Esta combinación de los cierres prolongados de escuelas y el aprendizaje remoto inadecuado podría traducirse en una pérdida sustancial de aprendizaje exacerbando las desigualdades educativas que ya existen o que ya existían antes de comenzar la pandemia. Allí se marca que el principal factor de este fenómeno es la desigualdad en el acceso a las tecnologías digitales. A nivel mundial, 2.200 millones de niños, niñas y jóvenes de 25 años o menos, es decir, dos tercios de los niños, niñas y jóvenes de todo el mundo no tienen conexión a internet en casa. Entonces, toda esa etapa de educación, de teleeducación o de educación remota, bueno, aquí tenemos esos impactos diferenciales y las dificultades de una inmensa mayoría para poder acceder. También UNICEF nos muestra que la crisis desatada por el COVID-19 tuvo importantes repercusiones sobre la salud de niñas, niños y jóvenes. Según este organismo, en 2021, 50 millones de niños y niñas sufrieron desnutrición y esa cifra podría todavía aumentar en 9 millones más para este año, para el 2022, por el impacto de la pandemia en las dietas, en los servicios de nutrición y en las prácticas de alimentación de niños y niñas, muchas veces también asociados a la asistencia a los centros educativos. Además, más de la mitad de los países tuvieron interrupciones en la aplicación de las vacunas que integran los calendarios nacionales de vacunación. No estoy hablando de la vacuna contra el COVID-19, sino las vacunas habituales de los calendarios para la población infantil. Más o menos unos 23 millones de niños y niñas no recibieron las vacunas esenciales y esta es la cifra más alta desde 2009. También, como decía, el informe dedica un apartado especial a la salud y especialmente a la salud mental, mostrando cómo la interrupción en las rutinas, la interrupción en la educación, en la recreación, así como la preocupación por los ingresos familiares, por parte de los adultos responsables, la salud y el aumento del estrés y la ansiedad expuso a muchos niños, niñas y jóvenes a situaciones con impacto negativo en su salud mental. Las condiciones de salud mental afectan a más del 13% de los adolescentes de 10 a 19 años en todo el mundo y, si bien no sabremos el verdadero impacto de esta pandemia en la salud mental de los niños hasta dentro de algunos años, según un relevamiento preliminar en 21 países que realizó UNICEF en la primera mitad de 2021, hicieron este relevamiento y, fíjate este dato, dice que uno de cada cinco jóvenes informó que a menudo se sentía deprimido o tenía poco interés en hacer las cosas habituales producto de todas estas situaciones que estamos describiendo. Sabemos, además, que hay otras situaciones por fuera de la excepcionalidad de la pandemia que afectan la situación de niños, niñas y jóvenes, como, por ejemplo, los conflictos armados, las zonas de conflicto, las migraciones. O sea, que a todo este panorama que te estoy describiendo hay que sumarle estos otros fenómenos, digamos, no excepcionales o no asociados a la pandemia. ¿Todo esto a qué nos lleva? Una vez más, a que necesitamos, estamos en una encrucijada, ¿verdad? En una encrucijada en la que necesitamos realmente colocar las temáticas de bienestar, de protección social, de los derechos, en este caso de niños, niñas y jóvenes, pero los derechos en general, en el centro de las preocupaciones. Realmente, si queremos salir de esta situación de pandemia, no tener esta década perdida para la infancia, o como veíamos la semana pasada, Gustavo, para el caso de las mujeres, también esta situación de década perdida, bueno, tenemos que apostar a invertir en el bienestar social, en la protección social, en el gasto público, el gasto de los estados en bienestar y protección social, que incluya a todos y todas para evitar estas alarmantes situaciones de retroceso, tanto en términos de bienestar como de ejercicio de derechos. Me quedaba, Karina, con, es brutal el panorama, ¿no? Digo, con siete, ocho años, pensar que se puede haber sido el tema para llegar a cifras anteriores, que tampoco eran cifras muy increíbles, relacionadas con la pobreza en estos sectores, como siempre el impacto de las desigualdades golpea a los mismos sectores, ¿no? Porque, digo, mientras que se planteaba, lo dijimos varias veces, y tú lo planteaste aquí, ¿no? El quedate en casa para determinadas personas era una posibilidad, para otros era no solamente un imposible, sino una lógica de abandono en el caso de los niños y las niñas, ¿no? Porque el quedate en casa no era posibilidad de seguir con ningún tipo de virtualidad ocasional, ¿no? Absolutamente, recordemos los datos que acabo de manejar sobre la posibilidad de tener las herramientas, la primera es la conexión a internet, pero no es la única, para la teleeducación, y, bueno, quedate en casa, pero a costas de cortar tus procesos de educación, de socialización, y, bueno, y las consecuencias que ya hemos visto también en el caso de las mujeres, que asumieron, en muchos casos, en lugar de educadoras de sus hijos durante, bueno, estos prolongados cortes de la educación presencial. Todos estos temas, efectivamente, tienen que estar en el centro de nuestra preocupación, la situación era compleja antes de la pandemia y se volvió dramática ahora en la pospandemia, bueno, y evidentemente estos temas van a estar presentes en nuestra conferencia, por supuesto que hay un grupo de trabajo, bueno, varios, pero uno específicamente trabajando en la temática de infancia y de juventudes, los foros que van a estar discutiendo esto durante nuestra conferencia, pero la preocupación tiene que estar en cómo logramos revertir esta situación. Y, una vez más, insisto, el camino es pensar en las instituciones, en el carácter universal, en las garantías para todos y todas, en definitiva, en los procesos de bienestar y protección social. Y eso remite, una vez más, a la discusión, bueno, de qué estados, para qué sociedades, ¿verdad? ¿Cuál es el lugar en esa ecuación estado-sociedad? Karina, antes de despedirte, no quería dejar de consultarte, porque hubo una noticia de las últimas horas que venía desde Colombia y que tiene que ver con que la Corte Constitucional despenalizó el aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación. Esto había sido por una demanda que había sido presentada por el movimiento Causa Justa, que son varias organizaciones de mujeres. Y la verdad que se trata de un proceso histórico que cada vez tiene más visibilidad en muchos países. Me encantaría poder escuchar algún comentario de cuál es el nivel de impacto positivo de esto que está sucediendo en algunos lugares, mientras que es retracción en muchos otros, ¿no? Por supuesto. Como hemos abordado aquí, Gustavo, también, este es un tema clave en materia de derechos sexuales y reproductivos, la posibilidad de acceder a la interrupción voluntaria del embarazo por parte de las mujeres. Y Colombia se suma de esa manera, digamos, a la marea verde. Digamos, ya que estás mostrando esas imágenes, ¿verdad? A la marea verde se suma, en definitiva, permiso un segundo, porque quiero sumarme también a la marea verde con nuestro pañuelo, ¿verdad? Que tantas veces hemos utilizado y que tenemos siempre presente aquí en la oficina. Colombia se suma a esta marea verde reconociendo este importante derecho, este importante avance. En una América Latina que, como hemos recorrido en otras oportunidades, bueno, tiene cada vez más estados o países que se suman a esta marea verde, pero que no nos tiene que hacer olvidar las situaciones pendientes. Lo planteamos aquí, particularmente en Centroamérica. Bueno, vas a conversar con la querida Leticia en un rato, donde estos temas siguen siendo causa de criminalización hacia las mujeres. Entonces celebramos, lo logramos, que ellas difundieron tanto desde Colombia, ¿verdad? La marea verde que sigue aumentando en América Latina, pero teniendo presente que todavía faltan muchos países para que este sea, en definitiva, un derecho de todas las mujeres en América Latina y el caribe. Ya que me hiciste este comentario, aprovecho también, antes de despedirme, para saludar efectivamente a la querida Leticia, Leticia Salomón, por supuesto destacadísima investigadora, pero además querida amiga, y con quien compartimos el comité directivo de 2015 a 2018 y de quien tanto aprendí en ese ejercicio compartido del comité directivo. Así que vaya mi saludo también para Leticia, a quien espero reencontrarme presencialmente con ella en nuestra conferencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!